¿Estás a punto de entrar en la década de los 50? ¿Crees que a esa edad ya no se puede ser guapa? Te equivocas. Sopla con alegría porque te vamos a mostrar a 12 mujeres por las que parece que el tiempo no pasa. No nos vamos a meter en si han pasado por el quirófano o si son adictas al botox. Algunas simplemente se cuidan. La cuestión es que con estas 12 mujeres vamos a encontrar inspiración de diosas. 50 maravillosos años. ¿Quién no recuerda a Julia Roberts, nuestra pretty woman de los años 90? Puede que echemos de menos a aquella melena rojiza, pero lo cierto es Julia sigue tan guapa como siempre, a sus 51 años. Salma Hayek. Esta mexicana es pequeñita pero matona. A sus 52 años está más guapa que antes y mucho más sexy. Elizabeth Harvey. Se diría que el divorcio de Hugh Grant le sentó de maravilla, pero lo que de verdad le sienta bien a esta mujer son los años. Tiene 53. Y llegan los felices 54. Se diría que es una edad mágica, ¿qué no? Fíjate bien en las mujeres que tienen a esta edad. Uno de los iconos de las mujeres en la década de los 50 es Sarah Jessica Parker. Cuida su cuerpo como pocas, pero ha ganado sobre todo en personalidad. Si la comparas ahora con la época en la que era joven, sin duda coincidirás con nosotras. El tiempo le ha sentado muy bien. Al igual que nuestra siguiente mujer, la española Belén Rueda. Belén es símbolo de elegancia, de profesionalidad. Tiene éxito allá donde pisa y nosotras nos alegramos. Marisa Tomei. ¿Conocéis a alguien con una cara más dulce? Esta mujer, a sus 54 años, sigue teniendo esa belleza inocente que tenía desde un principio. Mónica Bellucci es elegante, es sensual. Es una mujer que a lo largo de los años no ha perdido ninguna pizca de atractivo. Cuidarse da sus frutos y si no, que se lo digan a Elle Macpherson, el cuerpo. Hoy, con 54 años, tiene un tipo que ya lo querrían muchas chicas de 20. Seguimos nuestra lista con otra actriz española, Lidia Bosch. 55 espléndidos años. Esos son los que tiene. Demi Moore. Ha pasado por el quirófano, sí. Es muy amiga del Botox, pero aún así, con sus 56 años, no os negaréis que está guapísima. Cerramos con dos pelirrojas de armas tomar. Marcia Cross, que quizás fuese un poco malvada y un poco histérica en Mujeres Desesperadas, pero en la vida real se siente más que a gusto con su edad. 57 años. Y la siempre explosiva, Julianne Moore. Una mujer que derrocha talento y naturalidad. Y que tiene 58 años. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es la más guapa? ¿Conoces a alguna otra celebrity a quien habrías incluido en la lista? Cuéntanoslo en los comentarios. Ya sabes, te esperamos como siempre también en Pinterest y Facebook. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!